¡Uuuh! Una herida por, cada herido, todo lo que hace sufrir y cada noche es que en mi cama hay allá que es mi llama. No pienso en nada, más que en tu casa, te quiero con ti y de la vida, para mí. Una herida por, cada herido, todo lo que hace sufrir y cada noche es que en mi cama hay allá que es mi llama. No pienso en nada, más que en tu casa, te quiero con ti y de la vida, para mí. No pienso en nada, más que en mi cama hay allá que en tu casa, te quiero con ti y de la vida, para mí. Para mí 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 ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Qué es lo que te ha gustado? ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡S!!! ¡Estamos! 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 rot contenidos